Hola a todos, soy Francisco Javier Saavedra Padilla y actualmente me encuentro en Hong Kong haciendo mi intercambio con Lingnan University. Bueno, yo creo que no solo a mí, pero para todos es muy difícil poder resumir lo que es un intercambio y sobre todo yo elegí Asia por todas las cosas que hay que ver acá. El estar aquí en Asia ha hecho que pueda expandir mi horizonte y las cosas que se pueden hacer en Hong Kong son simplemente incontables. Estudio logística de negocios y ese también fue otro de mis motivos para venir acá en Asia. Simplemente cuando llegué y vi todos los barcos y embarques que estaban en el puerto fue algo que me sacó de mi propia cabeza. No podía creer la cantidad de embarques que llegan para ir a todo el mundo. Llega aquí a Hong Kong en la segunda semana de enero y aunque ustedes no lo crean, Hong Kong no es solamente una de las ciudades más importantes de Asia, sino que también es del mundo. Y muchos se preguntarán cómo es que puedes hacer tantas cosas estando en medio de una pandemia. Se supone que tienes que estar haciendo cuarentena, ¿no? Y eso fue algo que me preocupó mucho, pero la disciplina y la educación que tiene aquí la sociedad es muy diferente a otros lugares y el gobierno tomó medidas muy estrictas para que pudiéramos sacrificar algunas semanas del principio de año para que ahorita pudiéramos estar con más estabilidad y también con un poco más libertades que otros países. Ese intercambio ha sido un poco peculiar, no solo para mí, sino para todos los que estamos ahorita fuera de nuestro país. Pero algo que simplemente es asombroso y que nunca me canso de comer es la comida hongkonesa, que ha hecho que la comida mexicana simplemente pueda pasar a un segundo plano. Y sí, la cultura muchas veces es diferente, pero yo creo que eso es en todos los países, ¿no? Entonces el impacto cultural que yo tuve aquí no fue tan grande como yo esperé que fuese. Muchos se preguntarán cómo fueron las clases aquí. Tengo que decirlo, la verdad es que todo fue en línea desde el principio, pero esto fue una tradición muy fluida porque este país ya había tenido antes problemas, bueno, por protestas y por lo mismo ya habían adoptado lo que es la modalidad en línea. Entonces eso fue una tradición muy fluida y lo cual no se me complicó mucho porque me explicaban mis amigos cómo estaba toda la onda acá. Y a ver, les voy a hacer unas recomendaciones generales para todos y no solamente para estudiantes de PAEP, sino para los que puedan ver este video, es que sigan todas las medidas de prevención y también estén informados de todos los medios, no solo nacionales sino internacionales. Por favor, no entren en pánico, aprendan a administrar todo lo que tienen y tienen que saber que esto es más que nada para ayudarnos mutuamente. A toda la comunidad de PAEP y a todos los estudiantes mexicanos les quiero dar ánimos por toda esa situación que está pasando en nuestro país y en todo el mundo. Hay que recordar que la única manera de salir de esto es estando juntos. Si aún no están convencidos por venir aquí a Asia, solamente les quiero recordar que ciudades como Tokio, Seúl, Singapur, Beijing, Shanghai son ciudades tan grandes con unos avances tecnológicos tan modernos que les juro que van a impresionar. Si eres de las personas que les gustan los lugares paradisiacos, puedes irte a lugares como Bali, Filipinas, Vietnam, Camboria, Laos para poder descubrir todo lo que nos puede ofrecer este continente que simplemente no lo puedo resumir en un solo video. Espero. Bueno, no, más bien quiero ver que ustedes también vengan a intercambio a Asia porque en verdad es algo que no pueden perderse. Adiós. 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 Adiós.